Varios medios publicaron sobre estos avances, sí avances, no son los resultados completos, sino conclusiones preliminares de una comisión independiente que se formó con académicos, con investigadores como el doctor Jaime Sepúlveda sobre lo que ocurrió durante la pandemia de COVID-19 en México y las conclusiones no son nada que no nos imagináramos, más de 200 mil, de hecho se habla de 224 mil mexicanos que pudieron haberse salvado si las autoridades hubieran manejado la pandemia de manera diferente. El día de hoy le preguntaron al anélido de la presidencia sobre esto, un periodista palero de lo más arrastrado, Guillermo Cruzapid Hernández o algo así, en Twitter si ustedes lo buscan no manches, no hay un tuit donde no le crome el sable al infame Merolico. ¿Pero qué fue lo que dieron a conocer? Son resultados preliminares, a finales de este mes van a dar a conocer el estudio completo. Esto más o menos explica, dice, al menos 224 mil 244 muertes por coronavirus se hubieran evitado en México si el gobierno federal hubiera realizado un manejo diferente de la emergencia sanitaria, reveló la Comisión Independiente de Investigación sobre la Pandemia de COVID-19. El elevado número de fallecimientos no se explica en su totalidad por la situación del sistema de salud, la demografía o las condiciones preexistentes de salud de la sociedad mexicana como diabetes u obesidad. Mediante un análisis matemático, se estima que por lo menos 224 mil 244 vidas se hubieran salvado de haber existido un manejo diferente de la pandemia. En un comunicado, la comisión integrada por un grupo multidisciplinario de investigadores y presidida por el doctor Jaime Sepúlveda, informó que se encuentra elaborando una investigación exhaustiva sobre el manejo de la pandemia y señaló que algunas de las conclusiones preliminares fueron que el gobierno federal cometió los siguientes errores. Uno, un proceso fallido en la toma de decisiones, evidencia científica ignorada, uso engañoso de datos, abandono del personal de salud, que creo que fue una de las cosas más graves, desprotección de sectores populares y grupos vulnerables. Al respecto, la comisión explicó que la gobernanza y gestión de la crisis estuvo caracterizada por un proceso fallido de toma de decisiones que incluyó la personalización excesiva, la persistencia en el error, así como el rechazo a la deliberación y a la evidencia científica. Y fíjense ustedes qué curioso, de esto que hoy se da a conocer, se quejaba la misma Lady Repsamen. Ella, ustedes todo el mundo lo sabe, todo el mundo, al periodista Palero que le fue a preguntar esto a López, se le olvidó comentar eso, pero Lady Repsamen incluso se peleó con Hugo López-Gatell y de hecho en la Ciudad de México ella implementó una estrategia distinta a la que se estaba llevando a cabo en casi todo el país. También hubo una estrategia diferente en Jalisco. Pero aún así, dentro de la Ciudad de México, esta fue la que tuvo el mayor exceso de mortalidad, la Ciudad de México. Bueno, añadió que la comunicación gubernamental se vio afectada por la minimización de la gravedad de la situación, y eso todos lo sabemos, el uso engañoso de datos, la justificación pseudocientífica de decisiones políticas y la decisión de gestionar la percepción de la sociedad en vez de gestionar la crisis sanitaria para evitar el máximo o al máximo los contagios y fallecimientos. El reporte también sostuvo que antes de la pandemia el sistema de salud se encontraba segmentado y en un estado financiero precario. Esas debilidades del sistema se exacerbaron debido a reformas regresivas y a una política errática de subejercicio y recorte al gasto, lo que redujo su capacidad para responder a la crisis. En temas socioeconómicos, la Comisión Independiente destacó la desprotección de sectores populares y grupos vulnerables por la falta de estímulos económicos, el aumento pronunciado al gasto familiar en salud, así como el impacto en mortalidad, orfandad y esperanza de vida, que terminó afectando más a las personas de menores ingresos. Esto es un estudio interesante y vamos a esperar a que publiquen las conclusiones para ver también la metodología que emplearon. Y por lo pronto esto, y se lo dice el periodista Palero Alanélido de la Presidencia, esto puede servir para que una vez que dejen de tener fuero el sátrapa de Gatel y López, se puedan hacer denuncias de carácter penal por el manejo de la pandemia, porque es increíble que hayan muerto 224 mil personas que no debieron morir si se hubiera tomado otro método para manejar la pandemia en nuestro país. Fuimos el tercer país del mundo con el mayor número de mortalidad. Es que es una barbaridad y aún así se atreven a decir que lo hicieron bien. Y López, ustedes escúchanlo ahora, dice que no pasa nada, que son conservadores y después empieza a hablar de los medios de comunicación. Ojalá de verdad algún día el doctor Muerte y el delincuente López, criminales de verdad los dos en este aspecto del manejo de la pandemia, ojalá de verdad algún día lo paguen. Ojalá. Espero no morirme antes de ver eso. Saludos compas. Hace algunas semanas documentamos en Sexta W la reunión de un grupo de intelectuales y exfuncionarios de la era neoliberal que constituyeron una comisión COVID con la intención, bueno, la intención de analizar el trabajo que hizo su gobierno durante la pandemia del coronavirus. Esta organización, este comité, lo integran, entre otros, la exsecretaria de Medio Ambiente de Cedillo, Julia Carabias, el exsecretario de Salud, Julio Frenk, el exministro José Ramón Cosío, el exsecretario Jaime Sepúlveda y el intelectual político Sergio Aguayo. Hicieron un análisis sobre el trabajo que realizó el gobierno durante la pandemia y los primeros resultados, que ya los podemos adivinar por el talante ideológico de las personas que integran el comité. Busca establecer una sanción en términos morales, pero sobre todo establecer un archivo que les permita a las personas que integran este comité y a los grupos que tienen detrás, pues poder interponer en su momento denuncias, incluso penales, contra usted y contra el equipo del gobierno mexicano por la responsabilidad, en lo que ellos llaman un exceso de muertes durante la pandemia de COVID. Quiero preguntarle si usted está al tanto de este asunto y qué va a pasar en términos personales y en términos jurídicos con usted, si este tipo de actos pues llegan a constituir denuncias penales en su contra cuando deje el poder. Nada, es parte de lo mismo. Todo ese grupo pertenece al bloque conservador, son adversarios nuestros, pues están en todo su derecho a hacer denuncias, nada más que tienen que probar, tienen que demostrarlo, porque nosotros tenemos otros datos. Sin embargo, pues hacen propaganda, que es lo que buscan y como tienen a los medios, casi a todos los medios de manipulación que no de información, afortunadamente hay medios independientes, libres, auténticamente independientes y tenemos la conferencia mañanera, matutina, dirían los intelectuales del régimen y aquí podemos aclarar, por eso quisieran ellos cancelar este espacio. Pues quieren cancelar la conferencia de la mañana, violar la Constitución, el artículo sexto, séptimo de la Constitución, me quieren silenciar, no puedo informar, no puedo ejercer mi derecho de réplica, pues es como decir, a ver, cancelen las concesiones, yo no lo voy a hacer, de Radiofórmula, de Azteca, de Televisa, o del Reforma, o no lleguemos hasta allá, porque dicen que va a ser temporal, bueno, pues temporal, que cancelen el programa de Loret, de Ciro, de López-Dóriga, no, pues son todos, o sea, saldríamos ganando, ¿no? Entonces, nada más ellos van a estar hablando y manipulando y calumniando y nosotros no vamos a poder replicar, no podemos informar, no se va a garantizar en México el derecho a la información, ¿y dónde queda la democracia y la transparencia que es una regla de oro de la democracia? ¿Por qué querer silenciarnos? Es el extremo. Así son los conservadores. Así son. Por eso estamos viviendo tiempos interesantes. Pues, ¿cuánto se había pensado en callar al presidente? ¿Cuándo? Nunca.